Hola gente, de nuevo video de hoy vamos a hacer las aventuras de Batman y Robin, comienza el videazo Hola, soy Batman y aquí está mi amigo Robin, ¿no Joan? Sí Vamos a ir a salvar a un conejito que está en la casa en llamas, ¿no? Oye, ¿quieres que te haga una casa? No Que no tenemos casa Ayúdenme, mi hijo está dentro del fuego Voy a ir a una casa ¡Oye! ¡Oye! Mi hijo está dentro de la casa Ok, voy ¿What? Está lleno de fuego Usaré mi hacha Toma Apágate fuego ¡Ninjago! El pequeño Ahí está Freddy Como un niño Ahí está su hijo Está aquí su hijo desnudo ¡Gracias! Joan ¿Qué haces? ¿De quién? De este Ja, 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 ja ¡Y es mi rollo! ¡Ay! ¡Ah, no puede entrar! ¡Mueran! Creo que fue culpa del pingüino malévolo. Hizo su plan malévolo para detenernos, Joan. Un gusano feo come plomo. Un gusano feo come plomo. ¡Ayuda! ¿Pero qué? Oye, ¿no me vas a ayudar o qué? Me voy a comer gusano. ¿Qué gusano? ¡Yo lo maté! ¡Ah, Joan! ¡John! ¡Me está mordiendo un slug! ¡Juan! ¡Robin! ¡Sí! ¡Miedoso! ¡Gallina! ¿Eh? ¿Por qué la bomba se queda? ¡Toma! ¡Listo! ¡Robin! ¿Qué estás haciendo? ¡Nuestras casas! ¿En serio? ¿Esta es nuestra casa? Voy a poner la tele porque me aburro, Robin. ¿Quién es? Último momento en Disneylandia, parece que un hombre morado de color negro salvó a la ciudad no sé cómo, salvó a nuestra ciudad del mal y gracias por él y su amigo Robin que estamos salvados. ¿Viste? ¿Viste yo lo que dijo la tele? ¿Pero lo que dijo la tele? ¿Pero lo que dijo la tele? ¿Viste? 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 ¿Qué haces? Sí. Ven aquí. Ah, se anda a mi casa. ¿Y quién es ese? Gente, no digan nada porque mi nombre está grichando, dije mal. Somos los aliens y venimos a atacar su mundo para detenerlos y que nos den nuestra plata. Sí, nuestra plata. No, no, no. Le di un headshot. Volveremos. Oblígame. Que llegamos a su mundo, los pandas, y vamos a destruirlos. Oh, no, agáchese a la casa de Robin. ¡Abra la puerta! Ahí está la puerta. Ah. Acá vive. ¡Abre! ¡Por tú, abre! ¡Miren, ahí están, mira! No van a destruir. ¡Yo los mato! ¡Free fire! ¡Muera! ¡Ya, ayúdame! ¡Robin, ayúdame! ¿Qué? Miedoso. ¡Mueran! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Ayuda! 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 ¡Mueran! ¡Ah! ¡Mueran! ¿Qué? ¿En serio? ¡Golpea, pues! ¡Ninjago! ¡No pueden sonar más! ¡No está pateando! ¡Patada voladora! ¡Toma! ¡No! Robin, creo que ya acabó el desastre, Robin. ¿Hay que volver a casa? ¿Hay que volver a la baticueva que hiciste? No, eso no es baticueva. ¿Qué? Eso no es baticueva. ¿Qué es? ¡Uzano gigante! ¡Peruanos! ¡Peruanos! ¡Ayuda, Robin! ¡Ayuda! ¡Peruano! ¡Voy a tu casa! ¡No! ¡Peruano! ¡Ayuda! ¡Juan, no lo hagas! ¡Con arma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy tragándolo! ¡Misil! ¡Uy, hay que hay una bomba! ¡Bomba! ¡Ah! ¡No sobra nada! ¡Pokemon! 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 ¡Matamos al gusano, Joan! ¡Me pregunto qué padre en el futuro! ¡Congrejo! ¡Oh! ¿Dónde estamos en Latinoamérica? ¡Mmm! 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 ¡Allí voy a matar el cangrejo! ¡Guata, qué fuerte es! Robin, hay que irnos a este mundo. Este mundo es lleno de monstruos. ¡Vámonos! ¡No se va! ¡No utiliza eso! ¡Robin! ¡Utiliza el coche! ¡Eso! ¡Utiliza el coche! ¡Adiós! ¡Coche! ¡No! ¡Ahora sí me enoja! ¿Cómo que en aviones? ¡Eres un cacahuate! ¡Volemos en un coche! ¡Eso es más rápido que eso! ¡Adiós, adiós! ¡Que te bendiga, adiós! ¡Después de no, pues! ¡Chinguuani! ¡Chinguuani! ¡Qué cosa, pues! ¡Mejor este, mira! ¿Qué cosa? ¡Qué cosa! ¡Gracias! ¡No, pues! ¡Ya, vámonos! ¡Adiós! ¡No, no te subes! ¡Métete en tu coche! ¡Adiós, vámonos, Joan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aunque vaya muy lento! ¡Voy a irme! ¡Waa! ¡Yo voy a irme! ¡Máxima potencia! ¡Wiii! ¡Máxima potencia! ¡Gente, suscríbanse! ¡Ey! ¡Oh!